Alias Over, el jefe de la organización criminal de los rastrojos costeños pudo extorsionar, amenazar y matar a choferes de Barranquilla desde la prisión de alta seguridad en que estaba porque contaba con la participación de agentes del INPEC, ahora bajo investigación Lucía del Mar Gómez. Mónica, en la celda de Alias Over en Cómbita descubrieron casi 100 aparatos de comunicaciones, mientras tanto el director del INPEC estaba en Estados Unidos. Esto fue lo que se encontró en el pabellón del Negro Over cuando se hallaba recluido en Cómbita, Boyacá. De lo incautado hicieron parte 90 celulares y redes Wi-Fi que le permitían ordenar en tiempo real extorsiones, amenazas y asesinatos a sus víctimas, conductores del transporte público de Barranquilla. Algunos funcionarios del INPEC, algunos tragoniantes, algunos inspectores que participan como cómplices no solamente en facilitar el ingreso de objetos que no están permitidos en los centros carcelarios, sino también de colaborar con las acciones de extorsión. Previamente el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pidió que Over fuera trasladado a La Picota y dio a entender que este hombre tenía un central de comunicaciones en Cómbita. Negro Over, a quien capturamos hace poco menos de un año por hechos similares, se ha trasladado y aislado en una celda en donde no tenga comunicación externa, porque sigue delinquiendo desde la cárcel y es el autor intelectual de estos delitos. Semanas después de que Over fuera trasladado a La Picota en Bogotá, el INPEC admite que hay funcionarios que han actuado en complicidad con diferentes reclusos, incluido Over, y que en estos momentos se encuentran realizando depuración de sus funcionarios y documentar los respectivos procesos penales. En el momento en el que el alcalde de Barranquilla demandaba las actividades de alias Over, el director del INPEC, Tito Castellanos, estaba de viaje oficial en los Estados Unidos.